Vamos a mirar ahora lo que es el producto notable binomios con término común. Los binomios con término común son de la forma x más a, x más b, son un par de productos y hay una característica principal y es que tienen dentro de cada uno de los paréntesis hay un elemento común, siempre es el mismo. Su resultado va a ser un trinomio. Va a ser un trinomio, cuyo desarrollo es el cuadrado del primer término, o perdón, del término común. El término común que esté dentro de los paréntesis, entonces va a ser el primer término, el cuadrado del primer término más la suma de los términos no comunes, en este caso la a y la b, multiplicado por el término común. multiplicado por el término común, más el producto de los términos no comunes, en este caso a y la b. Entonces repito, tenemos el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicados por el término común, más el producto de los términos no comunes. Entonces, aquí lo podemos ver un poco más detallado, el cuadrado del término común, la suma de los términos no comunes se multiplica por el término común y el producto de los términos no comunes, en este caso a y b. Ese sería entonces el resultado de resolver el producto notable, binomio con término común. Gracias por ver el término común.